Buenas noches a todos, antes de cualquier cosa quiero nuevamente públicamente agradecerle a la Universidad de Costa Rica Fútbol Club por el gesto que tuvo, la intención de ayudarnos en esta campaña que tenemos juntos por el fello así que nuevamente nuestro agradecimiento, esto yo creo que es lo que hace crecer al fútbol lejos de la rivalidad que hay en la cancha, afuera, todos necesitamos de todos me parece que fue un partido muy cerrado, un partido complicado tanto para la universidad como para nosotros yo en algún momento le decía a mi asistente Adrián Leandro, este partido si se definía era por una anotación por algún error de alguno de los dos equipos, entonces primero teníamos que estar muy atentos a no cometer ningún error grueso en la parte defensiva y eso sí, cuando quedara alguna oportunidad tratar de convertirla, nos costó el inicio del partido, los primeros 15 minutos pues casi no vimos el balón nos costó, nos costó perdón, acostumbrarnos un poquito al pique, a lo rápido que estaba el terreno de juego pero después de eso ya empezamos a tratar de tener posesión de balón con Cristófer Núñez, con Gustavo Díaz con el mismo José Leiva y bueno, yo creo que se equilibró el juego y vuelvo a repetir creo que el 0 a 0 es bastante justo, es bastante justo para el esfuerzo que hicimos los dos equipos Javier, buenas noches, Manuel Solano, Multimedios Costa Rica, por acá en medio de las circunstancias del equipo suyo, diezmado hoy con algunas figuras ya ampliamente conocidas y el rival también con un muy buen nivel de la universidad, ¿se va satisfecho con el empate 0 por 0? no, 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 Manuel, uno nunca se va satisfecho porque en algún momento se pudo haber ganado el partido es más al cierre, o lo pudimos haber ganado o lo pudimos haber perdido pero queda esa sensación de que tal vez con un poquito más, con una mejor decisión si hubiese sacado tres puntos importantes lo de las bajas, pues yo creo que eso jamás lo vamos a utilizar nosotros como excusa es una realidad nuestra, pero la obligación y responsabilidad es presentar un equipo competitivo así que, como le digo, en algunos momentos fuimos sometidos al dominio de la universidad y en otros momentos nosotros llevamos el ritmo del partido así que, me guste o no, creo que lo más justo es la paridad en el marcador Don Javier, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián Méndez de Extra TV Don Javier, ya sobre los jóvenes en sí en competencia, ¿verdad? que es totalmente diferente pasaron la prueba en la evaluación que les hace después del partido sobre todo los más jóvenes, incluso entró ya al final uno de los más jóvenes y por otro lado, no sé si cree que su equipo, sobre todo al cierre abusa mucho de las faltas cerca del área o por lo menos tiros libres que llegan mucho al área no sé cuánto poder trabajar también en eso Sí, con lo de los jóvenes, por supuesto, que hay que llevarlos poco a poco el que pueda pensar de que en el primer partido, de muchos ya tienen que dar un rendimiento como alguien consolidado, pues está muy equivocado yo creo que nosotros hemos aprendido a conocer a cada uno de los elementos que tenemos dentro de la plantilla, especialmente a los jóvenes para ir utilizando el acuerdo a la necesidad y a lo que ellos nos puedan dar así que esta va a ser parte de la filosofía nuestra en cuanto a las faltas, eso es muy subjetivo muy subjetivo porque, sí, pueden ser que muchas sí fueron faltas pueden ser que no pero bueno, fueron pitadas y eso está claro es un riesgo, por supuesto que es un riesgo y más ante un equipo que utiliza el juego aéreo en buena forma tiene jugadores que van bien entonces, por supuesto que fue un riesgo entonces, es parte eso de las correcciones que nosotros tenemos que hacer para no dar pie a que en una mala marcación nos puedan anotar en un partido que, vuelvo a insistir cualquiera de los dos que hubiese anotado tenganlo por seguro que se hubiese llevado los tres puntos porque era muy difícil tener respuesta para cualquiera de los dos equipos Don Javier, muy buenas tardes Juan Carlos Sorano de Colombia Usted el domingo decía que los primeros juegos iban a Cartagena y debían acostar, ¿verdad? Pues por las circunstancias que ya sabemos el sacar un punto hoy, bueno, pues es positivo bajo esas circunstancias Dentro de un tiempo vamos a saber si es tan positivo o no cuando ya se vaya llevando parte del torneo se vaya recordando uno el resultado que se dio el día de hoy puede ser que al final de las 22 fechas digamos, sí, ese punto fue fundamental, fue importantísimo lo que no queremos decir es que nos faltaron aquellos dos puntos que perdimos en la primera fecha pero nosotros vamos a ser muy exigentes con nosotros mismos vamos a querer siempre sacar el máximo puntaje en un partido pero a veces cuando usted ve que es casi imposible que esto se pueda dar y si no lo gana tampoco lo pierde, ¿verdad? porque este punto puede ser tan importante o tan complicado como lo que hagamos de aquí en adelante ya esto es historia, ya con esto no se puede hacer absolutamente nada ya universidad da como lo un punto, cartaginesa como lo uno Don Javier, buenas noches no sé si por las ausencias y por lo que vive el equipo que ya todos lo conocemos siente que los primeros partidos van a ser mucho de esto, ¿verdad? como hay mucha entrega, mucha lucha de parte de los muchachos por lapsos, usted lo decía, un poquito falta todavía de la parte futbolística, de elaboración y demás no sé si visualiza que va a ser un poco así estos primeros partidos ante la falta de opciones de más peso y también le quería preguntar, no sé si le adelantaron algo de Christopher Núñez que lo vimos salir bastante resentido Sí, puede ser, puede ser que la dificultad la tengamos, ¿verdad? mientras estos muchachos que todavía no se han consolidado y están insertos con los de más experiencia tomen esa confianza, tomen el ritmo de competencia yo lo expliqué un día de estos no es lo mismo estar participando en un torneo de alto rendimiento ser campeón, ser bicampeón que ya estar al ritmo de primera división ya que es algo diferente ya hay más exposición, hay más presión ya la gente empieza a hablar de ellos entonces eso hay que saber canalizarlo y manejarlo y eso es lo que nosotros queremos evitar que los muchachos vayan a errar o equivocar el camino entonces nosotros siempre estamos en buena comunicación con ellos lo de Christopher no, fue simplemente obviamente con el esfuerzo del partido más lo de la cancha y algunas faltas ahí que le hicieron fue un arratonamiento lo que famosamente se llama un arratonamiento en los gastronemios entonces fue prevención sacarlo no era lo más inteligente que siguiera con ese esfuerzo entonces bueno ya con el descanso de mañana y el lunes lo vuelven a evaluar pero yo creo que no va a tener ningún problema para inclusive entrenar el día lunes Daniel Chacón para Zona Técnica